Bueno, ¿estamos grabando ya? Bueno, vamos con un tema que dejo hace muchos años para una amiga, para Moni y con Pato en la pandemia nos comunicamos bastante y le pasé el tema y él, con mucha bonda, armó todo y grabó el monochelo y lo en pandemia Este es un regalito para José, es cumpleaños ¡Vamos, maestro! ¡Es vivo! ¡Es José! ¡Feliz cumple! ¡Vamos! ¡Gracias, Pato! Cada vez que pienso amor me dan escalofríos de amor ya es tiempo de abrigar a mi corazón si es con vos, mucho mejor Un ángel, un ángel, un ángel, un ángel, un ángel, un estrella, voy y de tu vida en mi vida el ángel eras vos me delirí te acaricié y de la mano te toqué y de la sombra de estrellas se envolvió la clínica de tu voz cuando andar olvidará la luna nuestra pasión el secreto está en los ojos está en los míos y de la luz Pato hablándolo un ángel un ángel Vos me reí de acariciar y de la mano te tomé una lluvia de estrellas del sol. La tuchilidad de todo su andar, a nidal la luna, nuestra pasión, su secreto está en lo Escalofríos de amor ¡Gracias!